Son los miedos, las inseguridades, los complejos, todo eso son los pájaros negros que llegan y hacen que no podamos ser quienes somos, que estemos asustados, que nos dé pena, como dicen aquí. Así que estos pájaros negros os los quiero dedicar a todas las personas que estáis aquí hoy conmigo para que se conviertan en pájaros transparentes y se vayan para siempre y nos dejen disfrutar de quienes somos. Muchas gracias. Los pájaros negros a picotearme, ahí vienen los pájaros negros a pisotearme, ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme, que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí llegan con sus plumas negras erizando el viento, ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento, que dejen marchar a estas pobres con sus recuerdos, que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca Ya queda el huesco de su anhelo y canta mi boca Ya escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!